Es de la Calera el amigo, acá está, tu nombre, Javier de la Calera, ¿cómo te llevas la moto? ¿Cómo te la vas a llevar? A un pa. ¿La querés donar y la sorteamos nuevo? Bueno, felicitaciones, el aplauso para este amigo de la Calera, que se lleva, muchas gracias a la gente de Moto Café. Bueno, ¿unas palabras? Una foto, ahí vamos, una foto. Vamos, vamos. Vamos a la foto. Aplaudan, no lo puteen. ¡Vamos! Les recuerdo a todos que esta fiesta continúa, continúa esta noche en Ibiza, continúa mañana con el viaje a esta Villa General Belgrano. Recién estamos a mitad de camino. Bueno, felicidades a todos, a las 9 de la mañana, acá, acá en este predio, a las 9 de la mañana, acá. Y, ¿a qué hora estamos saliendo? 9.45 estamos saliendo para Villa General Belgrano, así que a las 9 de la mañana, acá. Sí, sí.